Sí, Sentinel-2-3. El rastreador fue enlazado con el objetivo. Recibido, 2-3. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Irons planea algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. La única opción es interceptar a Pandora en Espacio Aéreo Internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Es un gran paso, Cormac. Atacará abiertamente Atlas. Dejará de trabajar en la sombra. Aquí Sentinel-2-3 en la aproximación final. Recibido, Sentinel-2-3. Su objetivo principal es la carga. El resto de los efectivos son prescindibles. Afirmativo, Kimmy. Nos reuniremos con Guardian-5 en el punto de impacto y aseguraremos la carga. Sentinel-2-3 fuera. ¡Active los guantes magnéticos! ¡Muy bien, Nichel! Es hora de derribar este pájaro. ¡Cuidado con las corrientes! ¡Sugente, señor, los guantes! ¡Fijen la carga! ¡Dispositivo listo! ¡Actívela cuando yo diga! ¡Ya! ¡Diez segundos! ¡Alejémonos del impacto! ¡El avión se inclina! ¡Agárrense! ¡Estuvo cerca! ¡Tenemos la carga! ¡No dirigimos al punto de impacto! ¡No! Recibido, Sentinel-1. Guardián-5 está en tierra. Listo para recibirla. Tenemos su señal, Sentinel-2-3. Los drones irán automáticamente al punto de impacto. ¡Kickman! ¿Alguna respuesta de Atlas? Estamos rastreando su plataforma a visitar. Nada de momento. ¡Manténganos informados! Sentinel-2 va a asegurar la carga. ¡Vamos a volar el portón! ¿Qué tenemos? El equipo de extracción voló el portón y está asegurando la carga. A todas las unidades, unidad de reacción rápida de Atlas en camino. ¡Ahí! ¡Sentinel-2! ¡Meta la carga en Guardian-5! ¡Eres persistente, lo admito! ¡Lo tengo en la mira! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Sentinel 2 no lo conseguirá! ¡Avance hasta Guardian 5! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡No conseguiremos llegar hasta Guardian 5! ¡Hay que llegar a la carga! ¡Hombre abatido! ¡Saltadores! ¡Veo enemigos al sur oeste! ¡Contacto a las 10! ¡Veo enemigos al sur oeste! ¡Veo enemigos al sur oeste! ¡Contacto a las 11! ¡Va una gran cantidad! ¡Eleñado! ¡Contacto a las 12! ¡Ganada! ¡Fuego! 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 ¡Contacto a las 12! ¡No pueden llevarse más! ¡Me voy! ¡Negativo, Guardian 5! ¡Quedes en tierra! ¡Cargaremos la mercancía! ¡Veo enemigos al sur oeste! ¡Eliminado! ¡Contacto a las 12! ¡Granada! ¡No he dormido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Avance hacia la carga! ¡No he dormido! ¡No he dormido! ¡No he dormido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto a las 12! ¡Enemigos al sur oeste! ¡Tdagases! ¡Songa a un esquemiado! ¡Banequen los 33! ¡U introduction! ¡ Good γ! ¡No se detenga! Lo tengo en la mira! ¡Fuego! ¡Gane 5! ¡Tenemos mal carga! ¡Esperen! ¡Guardian 5! ¡Guardian 5! ¡Guardian 5! ¡Guardian 5! ¡Nos alcanzaron! ¡Tienen RST! ¡Aquí Guardian 5! ¡Perdimos los estabilizadores! ¡Tanques por la carretera! ¡Tanques por la carretera! ¿Todos bien? ¡Mejor que nunca! ¡Kimpin me recibe! ¡Séguenme los tres aquí, Kimpin! ¡Mierda! Estamos muy abajo. Tenemos que llegar a la carga. Parece que aquí hay una abertura. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué frío! ¡A los trajes les cuesta mantener la temperatura! ¡Luces! Aquí abajo es un frío del carajo. ¡No podrían sobrevivir mucho tiempo! ¡Tenemos movimiento! ¡No, señor! ¡No hay rastro de los agentes de Sentinel desaparecidos! ¡No, señor! ¡No hay rastro de los agentes de Sentinel desaparecidos! ¡Espere la orden! ¡Vamos! 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 Tengo una salida, no se detengan. ¡Cuidado! ¡Venga, Mitchell! ¡Tenga cuidado! ¡No lo tengo al alcance! ¡Mitchell! ¡Al suelo! ¡Mitchell, muele el pente! ¡No! 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 Tenemos que volver a la superficie rápido. Podemos intentar seguir el agua por aquí. No parece que haya otra opción. A todos los fuerzas Sentinel que reciban esta transmisión. Atentos a su indicador de temperatura. Necesitamos extracción inmediata. ¡Maldición! El agua está subiendo, tenemos que salir. Veo luz delante. Tendremos que pasar por debajo. ¡ moment των ран味 dos 잠깐만. ...conocessellers! ¡monthitos! ¡kepto-, ¡ON GETT searches! ¡Llegan más enemigos! ¡Sigan avanzando! ¡Acaben con ellos! ¡Aquí! 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 Llegan más enemigos Derríbelos, rápido ¡Ezquierda! ¡Granada! ¡Contacto a la una! ¡Enviva al sur! ¡Son debatidos! ¡No veo movimiento! ¡Granada! ¡Lo tengo en la mira! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto a las doce! ¡Sigan avanzando! ¡Avantidos! ¡Contacto a la una! ¡Ehemigos a la izquierda! ¡Vienen desde el oeste! ¡Ehemigos a la izquierda! ¡Onde va a sitio! ¡Avantos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veo enemigos a la izquierda oeste! ¡Enemigos a la derecha! ¡Están atacando desde el oeste! ¡Se acerca el enemigo de la derecha! ¡Se acerca el enemigo de la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Guardian 5! ¡Aquí Sentinel-2-3! ¿Me recibe? ¡Sentinel-2-3! ¿Dónde demonios está? ¡Nos están atacando! ¡Bajas múltiples! ¡Necesitamos extracción inmediata! ¡Ese uno debe ser el helicóptero! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Vayan con cuidado! ¡Cada vez hay más viento! ¡Contacto al frente! ¡Drones! ¡Gemping! ¡Aquí Sentinel-2-3! ¡Guardian 5! ¡Todavía tiene la carga! ¡Nos dirigimos a su posición! ¡Se recibe! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Repita! ¡Pueden particular extracción! ¡Casi llegamos! ¡Contacto al frente! ¡Mierda! ¡Tienen la carga! ¡Tien pin aquí Sentinel-2-3! ¡Guardian 5 cayó y Atlas tiene la carga! ¡Vamos a interceptarlos! Entendido. Extracción rumbo a su posición. Voy a bajar para hacerlo salir. Cárguese a los rezagados, Alona. ¡Dispare cuando estemos en posición, Alona! Cuando quiera, Mitchell. ¡Fuego! ¡Rápido! ¡Necesitamos la carga! ¡Vamos! ¡Tenemos que operar la carga! ¡Inmovilicenlos! ¡Granada! ¡Inmovilicenlos! ¡A la izquierda! ¡Me carga, este! ¡No se detenga! ¡Inmovilicenlos! ¡Voy a disparar! ¡Volver! ¡Inmovilicenlos! ¡La carga está ahí! ¡No se detenga! ¡Se tienen enemigos desde el oeste! ¡Vamos! ¡Tenemos que obtener la carga! ¡Misiles! ¡Lazado! ¡Misiles! Confía en mí. ¿Gideon? Atlas uno, informe. Aquí Atlas uno. Juárez y Michaels cayeron. ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Pudo huir de Nueva Bagdad con nosotros. Y estaríamos igual. Había demasiadas interrogantes. Necesitaba respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Creó un arma biológica de destrucción masiva. En secreto. ¿Y se supone que debemos seguirlo? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Irons traicionó todo lo que creó. Quiero que caiga también. Si quieren detenerlo, debemos tener esa carga. Rápido. De acuerdo. Diríjanos. Mitchell, Cormac, tomen esos Stingers y escóndanse. Atlas 2-1, listo para la extracción. Nos ocupamos de los agentes de Sentinel. Recibido, Gideon. Tuvo suerte, nos íbamos a ir sin usted. ¿Está segura la carga? Sí, señor. Segura e intacta. Fije en el blanco, pero no dispare hasta que yo le diga. Gideon, detectamos varios pasos en términos. Seguro que está solo ahí abajo. Derríbenlo. Tornback, solicita evacuación. Tornback, solicita evacuación. Sigue. Rápido, Mitchell. Rápido, esto se está cayendo a pedazos. La evacuación llegó. Vamos a buscarlo. Salte, Mitchell. ¡Hitback, carga asegurada! Recogimos a un invitado. Nos dirigimos a la base para informar. Cormac, fuera. Gracias. 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 Gracias.